Un hombre fue apedreado hasta la muerte en la carretera a Colotlán y la avenida Juan Gil Preciado. Sobre la carretera a Colotlán y la avenida Juan Gil Preciado en el municipio de Zapopan, arribaron paramédicos de la Cruz Verde Niña Eva luego de que les fuera reportado que sobre el cruce mencionado se encontraba un hombre de la tercera edad inconsciente al cual varios sujetos lo habían apedreado. De inmediato fue llevado hasta sus instalaciones, pero desafortunadamente cuando recibía atención médica murió, pues presentaba además exposición de masa encefálica ocasionada por los contundentes. Entre sus ropas le fue localizada una identificación al sujeto de aproximadamente 60 años de edad, el cual laboraba como elemento de seguridad privada y que en vida llevaba el nombre de Felipe Rivas. Al momento se desconocen cuáles fueron las causas de la agresión, así como también se desconocen algunos datos sobre los causantes de la muerte de este hombre, por lo que será llevado hasta las instalaciones del servicio médico forense para que espera pueda ser reconocido por un familiar. Reportó Juan Carlos Magno, Guardia Nocturna.